Desenreda su cabello de abajo hacia arriba Yo sé que parecen muchas cosas, pero no son tantas Les voy a mostrar cómo es que logro que mi cabello se vea justo así Sin absolutamente nada de calor Esta rutina es muy completa, muy sencilla, yo la amo Había olvidado grabar la intro, entonces Hello, bienvenidas una vez más ¿Cómo están el día de hoy? No me voy a demorar demasiado haciendo esta introducción Recuerden que en todas las redes sociales Aparezco como Cammy Dust Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar Ok, primer paso y el que jamás me salto Desenredarme el cabello antes de ducharme Y es porque hace que el lavar el cabello sea muchísimo más fácil Primero esos pelitos que ya se cayeron de tu cuero cabelludo Pero que por alguna razón siguen enredados en todo el cabello Se quitan con desenredar el cabello antes de ducharte Otra cosa es que hace que sea muchísimo más rápido el lavarte el cabello Cuando no lo tienes enredado Entonces, este paso es un 10 de 10 Y el cepillo que yo uso es este Ya se los había mostrado Me encanta porque esta parte de atrás hace que la estatica se pierda Entonces no te genera tanto frizz Y las cerdas son una cosa deliciosa Lo pueden conseguir en un supermercado O en cualquier sitio donde vendan cosas para cabello Yo desde que lo probé no lo cambio Antes utilizaba estos cepillos así Que también son muy buenos Pero a comparación de este No tienen nada que ver Pequeño recordatorio de que siempre desenreden su cabello De abajo hacia arriba Eso quiere decir que empiecen por las puntas Y cuando ya las puntas estén desenredadas Suben un poquito más Oigan, y otra cosa que tiene que ver mucho con el cuidado del cabello Es que no utilicen su cepillo cuando esté sucio Procuren que cada vez que lo van a utilizar Este lo más limpio posible Y traten de tomar el hábito Al menos una vez a la semana o cada 15 días De limpiarlo con champú y un cepillito Pero sí, que cuando se peinen Todo esto no esté lleno de pelo Y cuando ya esté justo así Es el momento de entrar a la ducha ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, ahora sí Ya salí de la ducha Ya perfumadita, arreglada Les voy a hablar en detalle de toda mi rutina Y yo sé que parecen muchas cosas Pero no son tantas Claramente nuestra rutina está diseñada Según las necesidades que tenga nuestro cuero cabelludo Y nuestro pelo en general Entonces, como champú y acondicionador Estoy usando estos dos Savital yo lo he usado muchas veces en la vida Pero esta línea particularmente Que es la de complejo y alurónico Yo la conocí porque empecé a trabajar con ellos Para el lanzamiento Ahora, esto no es publicidad Llevo probándola tres meses Y a mí en lo personal me ha gustado mucho Como les digo, esto depende de cada cabello Si tu cabello está muy maltratado Y tal vez tiene unas necesidades distintas Es probable que necesites una línea un poco más profesional Pero en este punto Yo no necesito ni cuidar un alisado Ni una decoloración Realmente mi cabello está muy normalito Me hice un color castaño ya hace tres o cuatro meses Y en realidad tampoco estoy tratando de cuidarlo Porque quería volverme a decolorar Pero esa es otra historia No sé si vaya a pasar Entonces para lo que requiero ahora Que es que mi cabello que es graso Y bastante grueso Se limpie esta línea Y me funciona perfecto Ahora, entre el shampoo y el acondicionador Yo utilizo esta mascarilla de acá Es preciosa Y definitivamente si yo tengo que invertir En un producto caro de toda mi rutina Sin duda alguna sería la mascarilla La mascarilla es la que se encarga de nutrir Toda esta parte del cabello, ¿ok? Así que si tú ves que tus puntas están secas Están muy maltratadas Están, no sé, requiriendo algo especial Que necesitan más amor Yo te recomendaría que busques una buena mascarilla Antes de invertir en cualquier otro producto Esta de acá es de Authentic Beauty Concept Es la Glow Mask Además que si tú tienes el cabello tinturado También te sirve mucho Yo esta no la utilizo siempre que me lavo el cabello Sino una vez a la semana o cada 15 días Además porque todo el proceso de la mascarilla Es bastante largo Debo dejarla actuar 15 minutos Luego enjuagarla y aplicar el acondicionador Para que se sellen todas las puntas Entonces no lo hago cada vez que me lavo el cabello Yo uso esta toallita de microfibra Y tengo que decirles que no es necesario que la tengas Sí funciona mucho Pero si tienes una camiseta vieja O incluso con tu toalla normal Lo único que yo sí les recomendaría Es que no sea tan grande Porque la mayoría de nosotras Tienen la costumbre de dejarse la toalla acá un buen rato Y si tú te estás dejando una toalla Que es del grande de tu cuerpo en la cabeza Con el cabello húmedo Estás poniendo un peso innecesario a tu cabeza Que puede eventualmente Si tienes este hábito todos los días Causarte alopecia por tracción Así que con una toallita normal Chiquitita Puedes simplemente secar tus puntas Haciendo presión Solo para retirar el agua El exceso de humedad que quede Yo no te recomiendo dejártela en la cabeza puesta Ahora ya en este punto utilizaría una crema para peinar Estas son las dos que uso con frecuencia La de Savital de la misma línea Y esta que es de Authentic Beauty Concept Pero es Replenish Balm Las dos me gustan mucho y se pueden utilizar Tanto en cabello húmedo como seco Entonces para mí van bastante bien Y solo por variar le voy a aplicar esto Miren con esto es más que suficiente Para todo el cabello Yo lo que hago simplemente es Distribuirla muy bien en mis manos Y luego si la aplico De medios a puntas Y ya lo que me queda en las manos Trato de pasarlo como por esta zona de acá Sobre todo adelante En este punto iría el termoprotector El que yo estoy utilizando es este de acá Lo importante cuando ustedes compren un termoprotector Es que diga que es termoprotector Y no que les vendan una crema para peinar Que les digan Sí, esto también protege Pero que no esté especificado que es termoprotector Igual con los aceites No cualquier aceite para el cabello es termoprotector No quiere decir que si te aplicas aceite de argán Antes de usar calor te va a proteger el cabello Si no está especificado Que diga que protege del calor De esto ya hemos hablado varias veces Les he contado que es mucho mejor Secar el cabello con temperatura fría A una distancia moderada Que dejarlo por mucho tiempo húmedo Y desde que lo descubrí Es así como lo hago en mi rutina Me aseguro de que el secador nunca toque mi cabello Y que el aire siempre salga frío Ok, miren Ya tengo el cabello completamente seco Y como les decía Lo seco siempre con aire frío De esa manera no se va a maltratar la fibra No se va a maltratar el cabello E igualmente lo protegemos con termoprotector Ahora sí Les voy a mostrar el truco que he estado amando Para hacer ondas sin calor Que de hecho si ustedes ya vieron mis videos anteriores Probablemente ya sepan cuál es Pero sí Básicamente dejé mi adicción a la plancha Porque oigan Yo he utilizado la plancha muy seguido Y sí es verdad que queda el cabello muy lindo Pero se maltrata un montón Innecesariamente Así que ahora soy mejor amiga De los leggings Esta técnica de todas Es la que más me convence Es la más cómoda Es la que siento yo Que hace que las ondas duren más Y quedan más bonitas Ahora yo hace 15 días me corté esta parte El fleco Entonces no siempre me queda exactamente bien Con el leggings Pero si tuviera que recurrir a la plancha Solamente para peinarme un poquito esto No pasa nada Les voy a mostrar cómo es que los uso Ok Acá les va un mini tutorial De cómo hacer estas ondas Si ustedes también las quieren intentar Primero asegúrense de que el cabello Este totalmente desenredado Yo antes aplico un aceitito capilar Puede ser aceite de argan Y acá lo que vamos a hacer Es sostener el leggings Con un caimán en la cabeza Divides tu cabello en dos Y luego vas a empezar a tomar secciones Y las vas a enrollar hacia atrás Ok Cada vez que vas a dar una vuelta Añades una nueva sección de cabello Lo pasas hacia atrás Añades una nueva sección Lo pasas hacia atrás Y así sucesivamente lo vas a hacer Hasta terminar con todo el cabello Al final puedes poner un scrunchie Y yo lo hago de esta manera Para que el cabello no se marque Luego vas a hacer exactamente lo mismo En el otro lado Y cuando ya tengas los dos lados listos Vas a tomarlos Y los vas a llevar hacia atrás Ok Ahora con el resto de leggings Vas a formar como una especie de gorrito Simplemente para sostenerte de esto Y que sea mucho más cómodo Y esto lo pueden dejar el tiempo que quieran Ok Acá se pueden maquillar Se pueden arreglar Pueden leer Lo que quieran hacer mientras esperan Miren ya pasaron como dos horas Ustedes lo pueden dejar la cantidad de tiempo que quieran Pero yo ya me lo voy a quitar Para quitarlo se lo deben retirar los scrunchies Y vayan despacio Ok Porque si no Se les va a esponjar el cabello Entonces vayan retirando poco a poco cada onda Yo acá les fallé Como les digo No he logrado que esto me quede bien Entonces simplemente tomé la plancha Y me acomodé el fleco Y este es el resultado Oigan pues decidí recogerme el cabello Solo porque siento que se ve mejor esto de acá adelante Como que con el cabello suelto me siento despeinada Esta vez por alguna razón siento que fue un error Haberme hecho el fleco Pero omitiendo eso El resto del cabello creo que queda súper lindo Con esta técnica Me encanta Y no tengo que usar la plancha justamente De hecho me estaba volviendo muy amiga De los recogidos y todo Como para no tener ni siquiera que plancharme esto ¿Saben? Ya básicamente esa es la rutina que estoy llevando ahora Que espero que a ustedes les sirva Y díganme cuál es el paso que a ustedes no les puede faltar En su rutina de cuidado de cabello Espero que este video les haya gustado y les sirva Y les voy a dejar otro video que seguramente les puede gustar mucho Así que pueden hacer clic acá Y si no están suscritas o suscritos Los invito a hacerlo haciendo clic por acá ¿Ok? Las amo, los amo Les mando un beso muy grande Y nos vemos en un próximo video Adiós Mua